Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad Hoy voy a traerles algunas de las actualizaciones de estos últimos días Pero primero vamos a ver el mercado Desde hace 2 o 3 días que Bitcoin está cayendo bastante Y con lo cual todo lo demás cae por defecto en relación a los dólares En relación a Bitcoin puede ser que algunas de las monedas no estén yendo tan mal Pero en líneas generales cuando Bitcoin cae mucho Todas las demás caen junto con el Bitcoin Acá tengo un análisis gráfico, análisis técnico muy básico que hice Y esta es mi opinión de que es lo que puede pasar Tenemos el canal que viene siguiendo hace ya varios meses Casi un año Que en diciembre se fue, lo sobrepasó y después empezó la caída Hace 3 días supuestamente tenía que pasar acá Para que el canal siguiera en alza o en subida Y no pudo superar la franja esta de los 11.500, 11.600 Yo ahora tengo el gráfico en velas de día Es muy posible que llegue hasta esta línea que tenemos acá Que son el promedio de los 200 días Y puede que ahí rebote y empiece a subir Pero también puede ser que siga cayendo hasta donde está la línea roja Y incluso puede que caiga más Y después en la vela del día Antes de que cierre vuelva a entrar en el canal Como pasó en el 6 de febrero Que cayó, vemos acá Que cayó mucho más de lo que era el canal Hasta más o menos unos 6.000 5.900 Y después, antes de que cerrara el día Volvió al canal Podría ser que volviera a pasar lo mismo Ahora en estos días Estamos a 8 de marzo Podría ser que 9 o 10 de marzo En especial el fin de semana Que en el fin de semana por lo general Los precios caen Podría ser que lleguemos a precios más bajos De nuevo Esto es una opinión Podría ser que Que cambiara el curso acá Cuando llega a los 200 Al promedio de los 200 días Y volviera a subir Pero bueno Hay que tener cautela Porque puede ser que siga bajando Si pasa El canal este Y sigue bajando para acá Ahí ya es Lo voy a tomar Como un Que está bajando el precio del Bitcoin Y que va a seguir bajando Creo que Una vez que Pasa este canal Va a haber como una Un sentimiento bastante negativo En la comunidad De las criptomonedas Porque Hace muchos meses Que lo venía respetando Es poco probable que pase Pero puede pasar Así que Es posible que ponga Algunas órdenes de compra En más o menos 8100 8000 Por si llega a caer más Y después volver a subir 7800 Es posible Que ponga Alguna orden de compra Por otro lado Personalmente Yo no voy a vender Bitcoin ahora Si bien creo que Puede que siga bajando Estoy conforme Con los precios A los que fui comprando Y la verdad Que no quiero arriesgar En este movimiento Lo que si voy a hacer Es si baja más Probablemente Compre un poco más Después En estos días Estuve leyendo Que Una de las razones Por las que puede ser Que el precio Este bajando Es porque Había un exchange En el año 2013 2014 Que Supuestamente Fue hackeado Declaró Bancarrota Y Un montón De gente Perdió Los bitcoins Que tenían En ese exchange En su momento El bitcoin Valía alrededor De unos 400 dólares Y Y Los dueños Del exchange Lograron Recuperar Algunos de los bitcoins Que se habían Que se habían Perdido Ahora Están Tienen que devolver La plata A la gente Que perdió Los bitcoins En ese momento Y les están Devolviendo La plata Como correspondería A 400 dólares En vez de darle El bitcoin Que tenían La cantidad De bitcoin Que tenían Les dan Los dólares Que para mí Es un poco injusto Pero Es lo que hacen Para poder Devolver Los dólares Lo que están Haciendo Es vender Los bitcoins Que tenían En reserva Entonces Vemos acá Las fechas A los que se Fueron vendiendo Y vemos Que por cada vez Que se venden Así 2000 6000 El mercado Cae Como no está Muy fuerte En estos últimos Días En estos últimos Meses Te diría Estos Esta cantidad Es Baja mucho El precio Del bitcoin Así que Esta es una De las razones Por las que Puede ser Que el precio Este bajando Después La empresa Ledger nano Sacó un nuevo Firmware Para el ledger Te recomiendo Si tienes Un ledger nano Que lo Actualices Explico un par De cosas Muy cortito Para Para los que Tienen El ledger nano A la hora De Actualizar El firmware Conectas El ledger nano Abrís El ledger Manager Y en Firmware Te debería Aparecer El Nuevo Firmware Antes de Hacer clic En instalar Desinstalá Si tenés Varias Aplicaciones Desinstalá Varias Y dejá Como mucho Dos Por ejemplo Si tenés Cinco Aplicaciones Elimina Tres O cuatro Para que Haya espacio En el ledger Para poder Hacer La actualización Cuando borras Las aplicaciones No se te borran Las monedas Después Las volvés A instalar Y te queda Todo como estaba Por último El día de ayer El exchange Binance Fue hackeado En realidad No fue hackeado El exchange Simplemente Robaron Muchas cuentas De muchos usuarios Usando Una dirección De Binance Parecida Que tenía Algunos caracteres Que no eran Los mismos La gente Iba A esta dirección Ponía Sus Sus credenciales Para loggearse Y Cuando ponían Sus credenciales Los hackers Tomaban Los credenciales Y después Redirigían A los usuarios A la página Real De esta manera Podían acceder A las cuentas Y en vez De sacar Directamente Los Los bitcoins O las criptomonedas Que tenían Lo que hacían Era Crear una llave API Que es para Poder Hacer Trades En la cuenta Sin tener Que Tener acceso A la cuenta O sea Una vez que Creaste la llave Después Vos podés Tener acceso La cuenta Siempre Siempre Que esta llave Exista Y lo que Hicieron fue Comprar una moneda Que se llama VIA Que tenía Muy poca liquidez Y lo que Hicieron Y lo que hicieron Fue Poner Ordenes De venta En precios Muy altos Y En cuestión De dos minutos Lo que hacían Es Automáticamente Comprar Esa moneda Con las cuentas Que habían Hackeado Entonces De esta manera Ellos eran Los que vendían La moneda Esta A un precio Muy alto Y les quedaba En su cuenta El bitcoin Que pertenecía A otras personas Inmediatamente Binance Tiene un sistema Se ve Para Revisar Cuando hay cosas Que pasan Que no son Normales Y lo que hicieron Fue Detener Todas las Extracciones Inmediatamente Y revisar Que era lo que Estaba pasando Muy rápidamente Se dieron cuenta Cuál era el problema Y lo que hicieron Fue revertir Todos los trades Todos los cambios Que se fueron haciendo Y congelar Las cuentas De los hackers Que en total Eran 31 cuentas De hackers Y un montón De otras cuentas Que habían Robado Así que Muy buena respuesta Tu wallet change A hacer Todo rápido Como Como moraleja De la historia Les sugiero Que se creen Un acceso directo Con la dirección Por ejemplo Yo tengo acá Exchanges Y acá tengo Todos los exchanges Que suelo usar Entonces En vez de escribir Binance.com O hacer clic En un Un link Que encuentro En internet Directamente Uso este Que ya sé Que es seguro Así que Esto fue todo Por hoy Si te gustó El video Ponle me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos En el próximo Chau